Cuando decidos, él contesta que a una hermana. ¿Tú le creíste eso? No. No. ¿Qué actitud tomaste tú en ese momento? Llamé a la hermana. Llamaste a la hermana. ¿Y la hermana que caga así que te dice? Que no hablo con él. Que no hablo con él. O sea, que estaba diciendo mentiras. ¿Tú crees que Enano hizo bien o mal hecho al contestar eso? Mal. Mal. ¿Lo quieres perdonar por lo que hizo? Tenía en cuenta que eso no estaba bien hecho. Muy bien. Cuando has perdonado a Enano por haber dicho mentiras. Y estar de mujeriego con otra niña. Eso te afectó. Porque te dio ira. Te dio tristeza. Te sentiste indefensa. Pero hoy has decidido perdonarlo. Cuando lo has hecho, me lo dices. Muy bien. Muy bien. A través de tu mente, yo puedo comunicarme con Enano y con cualquier persona. Aprovechando tu voz, yo le voy a preguntar a Enano. Enano, ¿es cierto lo que me dice Rubi? Que tú estabas hablando con otra mujer. Sí. ¿Me puedes decir por qué mentiste? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Tú crees que eso estuvo bien o mal hecho? Mal. Estuvo mal. ¿Por qué le mentiste a Rubi que estabas hablando con otra mujer y no era tu hermana? Para que no se diera cuenta. Para que no se diera cuenta. ¿Tú sabes que eso la afectó? ¿De darse cuenta que estabas hablando con otra mujer a sus espaldas? Que a ella en ese momento sintió tristeza. Sintió ira. Se sintió indefensa. O sea, unos sentimientos que creaste por ese hecho. ¿Tú le quieres pedir perdón a Rubi por eso? Sí. Sí. Muy bien. Pídele perdón a Rubi. Porque tú eres el causante de esas tristezas. De esa ira. De ese rencor. Unos sentimientos encontrados. Cuando lo has hecho, me lo dices. Muy bien. En ese corazón. En el de Rubi. Había un sentimiento encontrado. Que son sentimientos que ocupan mucho espacio. Que son el rencor, la tristeza, la ira. Y ya salieron de aquí. ¿Qué le quieres colocar a ese corazón en reemplazo de esos sentimientos? Mucho amor. Mucho amor. Te voy a contar una historia del amor. Resulta que la persona que es ignorante, cuando ve que a un árbol le están cortando ramas, hace el comentario. Mire, vea cómo dañan ese árbol quitándole las ramas. Lo que no saben, lo que no saben es que lo están podando. A un árbol le quitan ramas para podarlo. Y al podarlo, crece más fuerte, más frondoso, más bonito. Lo mismo es el corazón con el amor. Hoy le estás llenando de amor. Cada que tú des amor, a todos, a Nano, a tus hijos, a los amigos, a la familia, a los enemigos, a todos que le des amor. Es lo mismo que podar el árbol. Se está podando el amor. Retorna más grande. Se vuelve más fuerte, más frondoso, más bonito. O sea que escogiste un buen elemento para el amor, para el corazón. El amor. Cuando lo ha llenado me lo dices. ¿Qué más le quieres colocar? Ya le colocaste mucho amor a ese corazón. Mira a ver qué más le colocamos. Alegría. Alegría y felicidad. Muy bien. Colócalo bastante felicidad a ese corazón. Optimismo. Optimismo. Tranquilidad. Tranquilidad. Le voy a regalar algunos. Paz. Paciencia. Tolerancia. Esperanza. Fe. Confianza. Mira qué belleza todo lo que hemos puesto en el corazón. Y ahora le voy a contar una cosita. Resulta que el corazón se llena como llenando una bolsa. A esos habitantes de la calle. Usted lo ve por la mañana. Que salen con un costal vacío. Y esos muchachos a medida que caminan le van echando lo que encuentran. Si se encuentra un pedazo de plástico lo echa a la bolsa. Si se encuentra un periódico al costal. Si se encuentra un pedazo de hierro al costal. Un televisor dañado al costal. Todo lo que encuentran en la calle lo van echando al costal. Y a medida que caminan el costal se va volviendo más pesado. Porque el costal cuando sale a la calle va vacío. Pero cada vez que le echan cosas y siguen caminando. El costal va pesando. Eso mismo le ocurre a uno cuando nace. Nos entregan un costal vacío. Y en el libre albedrío. Nosotros le echamos al costal lo que queramos. Entonces hay cosas que pesan muchísimo. Y otras que pesan como pluma. Pesan como ifra de algodón. Entre las que más pesan están la tristeza, el rencor, las culpas, los temores, la desconfianza, las ofensas. Todas esas cosas pesan muchísimo. Y nosotros las vamos echando en el camino. Pero hay otras que no pesan casi nada. Como las plumas, como el algodón. Que son la esperanza, el amor, la felicidad, la tolerancia, la confianza, la fe. Todo eso pesa mucho menos. Entonces hoy en esta terapia estamos vaciando el costal que traías. Estabas cargando un costal por 61 años. Que le llenaste de muchas cosas. Y hoy vamos a aprovechar. Lo vamos a desocupar. Ya empezamos a sacarle cositas. Y la vamos llenando de otras cosas. Que tú misma las eliges. Y ahora elegiste unas muy livianas. Todas las que escogiste son buenísimas. Amor, tolerancia, paz, esperanza. Todo eso. O sea que hoy vas a salir con un costal nuevo. Rejuvenecido. Lleno de cosas muy livianas. Muy bien. Yo quiero que vamos al momento en el cual te enteras que estás en embarazo de Santiago. Y me dices ¿qué está ocurriendo? ¿Con quién estás? Con mi hermana. ¿Con tu mamá? Mi hermana. Ah, con tu hermana. ¿Estás con tu hermana y te enteras que estás embarazada? ¿Quién te lo dice? Un examen. Un examen. Muy bien. Cuando ya te dicen que estás embarazada, ¿qué piensas? ¿Te asustas? Sí. ¿Haces algún comentario? No quiero. No quieres. No quieres. Bebé. ¿Le dices a tu esposo? ¿Y el qué comenta? ¿Está de acuerdo contigo en que no lo tengas? Lo que yo quiero. Lo que tú quieras. Muy bien. Déjame en ese momento del embarazo. Quiero hablar con Santiago. Santiago, ¿escuchaste a tu madre cuando le dice a tu hermana, a tu tía, que no quiere el embarazo? ¿Escuchas cuando ella y tu papá, nano, hablan de ti? Que no quieren que nazca. ¿Te duele? Sí. Sí. Fuerte. Mucho. ¿Quieres perdonar a tu mamá y a tu papá por los comentarios que hicieron? Sí. Muy bien. Perdónalos por los comentarios. Gracias por ti. Muy bien. Rubi, tu hijo Santiago, él escucha todo lo que tú comentes en el embarazo. Él está vivo ya. Él siente todo. Ha escuchado y te ha perdonado por lo que dijiste, por tus comentarios y los que hizo nano. Bueno, ¿le quieres pedir perdón a tu hijo? Sí, claro. Sí, ya lo he hecho muchas veces. Pídele pues perdón a tu hijo, Santiago, para que normalicemos eso espiritualmente. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí, mi amor. Yo te quiero mucho. Muy bien. Muy bien. Tenemos que sanar todas esas cosas. Quiero que vamos al momento en el cual recuerdes tus primeros problemas con tu hermano, con el conides. Es, uno, dos, tres. Vamos al momento en el cual comienzan tus problemas con tu hermano, el conides, desde tu infancia. Y me dice, ¿dónde estás? Dormimos juntos. Dormimos juntos. Muy bien. ¿Cuántos años puedes tener? Yo tengo siete años. Tú tienes siete años y el conides? Seis. Seis. Muy bien. ¿Me quieres decir por qué empezaban las diferencias? No me gustaba dormir con él. No te gustaba dormir con él. ¿Te tocaba? Me tocaba. Te tocaba. ¿Tú le decías a tu mamá? ¿Nunca le dijiste? Sí. ¿Y tu mamá ya aguantaba? No. ¿No lo regañaban? No. No. Le dijiste al conides que, ¿por qué te toca? No, no me tocaba él. No me tocaba. No me gustaba dormir con él porque, no. Yo le empujaba. Y yo le pegaba. Y le pegabas. Muy bien. Le daba patadas. Y le dabas patadas. Que no se me arrimara ni un poquito. Muy bien. Y él también me pegaba patadas. Muy bien. Mira pues, vamos a ver lo siguiente. ¿Este pelo que tienes en la cabeza hoy es el mismo que tenías cuando tenías siete años? No. ¿Estas uñas que tienes en las dedos son las mismas uñas que tenías cuando tenías siete años? No. ¿Esta ropa que llevas puesta hoy te la ponías cuando tenías siete años? No. Conclusión. Ruby Gómez, de siete años, la niña, ya no existe. Hoy existe una mujer de sesenta y un años. Porque si miramos lo que la niña tenía de siete, ya no existe nada ahí. No es el mismo cuerpo, no es la misma ropa, no es el mismo pelo, no es la misma cara, no son las mismas manos. Entonces, nada de la niña está hoy aquí, ¿cierto? ¿Tú crees que es justo cargar en el costal ese sentimiento de rabia con el comides? Porque te empujaba, porque no te dejaba dormir, sabiendo que ya no está. ¿No te parece un poco injusto cargar con esos sentimientos durante cincuenta y cuatro años, más o menos? ¿Quieres dejar atrás eso? Muy bien. Perdónate por la bobada, por la bobada no hay nada y la bob es usted. Cargando con ese costal a los siete años. Con un hermano todavía acordándose que le empujaba de la cama. Como te has perdonado lo dices. Ay, ya, eso es todo. ¿Tú crees que el pasado existe? El pasado ya pasó. Ya pasó. Entonces, si el pasado no existe, no tenemos por qué traer a colación presente un hecho que pasó hace tantos años. Cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco años cargando con eso. ¿El futuro existe? Es incierto, no sabemos. Eso no lo sabemos. No existe el futuro. Y yo voy a explicar por qué. En Armero habían tres amigos tomándose un café a las cinco de la tarde. Y uno le dice al otro, oye, este hombre Bertulio, ¿me vas a vender las veinte vacas? ¿Qué me dijiste? Le dice, yo si te las vendo, pues me vas a pagar ya. Ve, casualmente te hay una platica aquí en el bolsillo. ¿Cuánto valen? Veinte millones de pesos. Tomáte los pago. Voy a subir por las vacas ya a la finca. Y yo, no, pues cómo vas a subir a las cinco de la tarde. Ándate mañana para las dos. Yo le digo al mayordomo que te las tenga listas. Llévate el camión. El otro que está ahí le dice, oye, Bertulio, ¿te acordás de esa finquita que tengo arriba en el alto que me la querías comprar? Uy, estoy tan desplatado. Si quieres, la vendo, hermano. Me dé mejor veinte milloncitos de pesos que usted recibió ahí de esas vacas. Y después me pague el resto. Ah, no, yo le doy la plata para patros y mañana hacemos escrituras. Hágale. ¿A qué hora nos encontramos? A las cuatro. Listo, a las cuatro. En la notaría de segunda ahí de Armero. Armero tuvo una catástrofe a las siete de la mañana. Se borró del mapa. No quedó nada. Ni gente, ni pueblo. Le pregunto. ¿Le entregó Bertulio a las veinte vacas a las dos de la tarde del señor que las pagó? No. ¿Fue Bertulio con el otro señor a las cuatro de la tarde de la primera escritura? Tampoco. Conclusión, no existe el futuro. Existe un presente. Y tenemos que vivir el presente lo mejor que se pueda. Ni sufrir por el futuro, ni sufrir por el pasado. O sea, que a partir de hoy, lo que vivas es presente. Y lo vas a vivir muy bien. No vas a tener en cuenta ni el pasado ni el futuro porque no existe. Eso ya pasó. Yo quiero que vamos al momento en el cual te enteras que tu papá, Domingo, fallece. Y me dices que está ocurriendo. Muy ríos. Mira a ver dónde estás. ¿Quién te avisa? ¿Dónde estás? Llego a la casa. Mi mamá me abrió la puerta. Llegas a la casa y tu mamá te abrió la puerta. Me estaba cuidando los niños. Me estaba cuidando los niños. Me dijo, te he llamado Tere que el papá se murió. Me dijo, ¿te he llamado Tere que el papá se murió? ¿Qué hiciste? Muy triste. ¿Fuiste donde estaba el papá? Sí. Sí, claro. Yo quiero que vas hasta allá y me digas, ¿con quién está el papá? ¿Quién hay en ese momento? Núria y Fabio. Núria y Fabio. Muy bien. Sabes que con tu mente yo puedo hablar con tu papá. Tu papá no ha muerto. Simplemente cambió de vestido. Domingo, a través de tu hija, de Rubí, yo quiero que me digas, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿A quiénes ves alrededor tuyo? ¿Quiénes fueron? ¿Se han enterado que han fallecido y han ido a visitarte? ¿Me puedes decir quiénes están contigo en este momento? Guillermo. ¿Está Guillermo? Doña Emilia, Alejandra, Alejandro, Alejandro, ¿está Rubí? ¿Me ha llegado? No. ¿Te puedes mirar en este momento si estás en la luz o estás en algún punto oscuro? Estoy bien. Estás bien, estás en la luz. Domingo, mira a ver si al pie tuyo, a tu alrededor en la luz que estás, ves una luz más brillante, una luz de un maestro, para pedirle unos consejos para Rubí. Sí. Sí. Pregúntale al maestro si me puede atender en las preguntas. Sí. Sí. Maestro, estamos en la terapia de sanación con Rubí. ¿Tú le puedes dar algún consejo a ella para que sea una persona más feliz en este momento? ¿Qué le puedes decir? Estás tranquila, estés tranquila, vive más, no trabajes tanto, que no trabajes tanto, que se cuide. Sí, sí, sí. Ella tiene un temor, maestro, tú eres de la energía, me puedes ayudar. Ella tiene un temor a manejar, tiene un temor, le da miedo a manejar. ¿Tú me podrías ayudar el por qué de ese temor para que ella lo pueda curar? Sí. ¿Qué podemos hacer para que ella le quite el miedo a manejar el carro? Quita los temores. Que se decida. Que se decida. ¿Qué más le puedes decir? Que lo coja. Que lo coja. Que tenga confianza. Maestro, te voy a pedir un favor. Mi hijo Daniel estaba esta tarde en una entrevista de trabajo en Estados Unidos. ¿Tú me puedes decir algún consejo para él? Espérate. ¿Cuál? Espérate. Esperanza. Mira a ver qué consejo le das a Daniel. Si ese puesto le va a resultar, si ese puesto le conviene. Daniel es un muchacho bueno. Está un poquito estresado por eso. Ya terminó la universidad en Estados Unidos. Si tiene que trabajar o si no, se tiene que devolver si no consigue empleo. No le permiten quedarse más tiempo. ¿Tú crees que esa entrevista de hoy le conviene? Bueno, tómate el tiempo y me lo dices y yo te espero. Cuando tú me lo digas. Tú eres un maestro de luz. Y tus consejos son muy valaderos. Es mi hijo menor, Daniel. Es mi hijo. Lo ves como una persona. Salió contento. Salió contento. Salió contento. Pero tiene miedo también. Tiene susto. Pero tiene un poco de miedo. Tiene susto. Está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. De la entrevista. De la entrevista. Estoy mirando al señor que lo entrevistó. La persona que lo entrevistó. ¿Estás mirando a la persona que lo entrevistó? Está analizando la hoja de vida. Los datos. Está revisando la hoja de vida. La va a pasar a otra persona. La va a pasar a otra persona. Le va a decir que ese muchacho está interesante. Le va a decir que ese muchacho está interesante. La señora lo está analizando. 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 No sé. No me da la impresión de que no han tomado una determinación. Me da la impresión de que todavía no han tomado una determinación. No están en la lista. No están mirándonos. ¿Será que lo van a mirar mañana? No sé. Parece que lo van a mirar mañana. Bueno, maestro, tú eres de la luz de donde estás. Acompaña a mi hijo. Él necesita mucha compañía. Está solo ahí en Estados Unidos. Él tiene luz. Él tiene luz. Él tiene luz. Él va a estar bien. Él va a estar bien. ¿Tiene algún otro consejo? Mucha luz. Tiene mucha luz. Tiene mucha luz. Daniel tiene mucha luz. Podés ver ahí también a mi otro hijo, a Juan David. Sí, lo veo. ¿Cómo lo ves? Bien. Bien. Está en su casa. Él también se cambió de lugar. Estaba viviendo el pitbull y se vino a la florida a buscar trabajo ahí. Él es profesional también. ¿Lo ves bien? Está bien. Está bien acomodado. Está bien. Está en su casa. Lo veo bien. Muy bien. Maestro, te estoy molestando demasiado. ¿Ves a mi hijo Eduardo? Eduardo, que está soltero, ya tiene 34 años y ha sido de malas con las mujeres para conseguir novio. Y le encantan los niños. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué visualizas en Eduardo? Eduardo, tiene que tener fe. Eduardo, tiene que tener fe. Mirar. Mirar. ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién se relaciona? Y si está seguro de ello, le va a llegar una mujer muy buena. Si está seguro de ello, le va a llegar una mujer muy buena. Tiene mucha fe. Debe tener mucha fe. Tú le puedes ayudar con tu luz, como maestro, acompañarlo. Lo estoy blindando. Lo estás blindando. Llenando de luz. Llenando de luz. Maestro, muchas gracias. Ya por último, para dejarte tranquilo, ¿tienes algún consejo para mí? Sigue ayudando a las personas. Sigue ayudando a las personas. Sigue. ¿Tú crees que yo vengo de la época de Jesús? ¿Vienes de la época de Jesús? Sí. Tú eres un buen hombre. Muy buen hombre. Sigue. Hazme amor. Es dar amor. Es ahí, denle. Dar amor. Dar amor. ¿Era uno de los amigos de Jesús? ¿Por qué no has sido siempre mi maestro? Te veo. Ya te veo. Te veo. Si me ves. Te veo. ¿Cómo era? ¿Quién era yo ahí? Sí. 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 T-S-S-A-P-A-F-A-F-A-F-A-F-A. ¿Cómo era mi hombre? ¿De esa época? ¿Puedes ver mis manos? ¿Sí? ¿Qué ves? Callosas ¿Son saladoras? Las manos grandes Tienen callos Trabajas duro Eres un muy buen hombre Si tienes facultades Tus manos son buenas Vete pronto por ahí el nombre de Juan Es el primer nombre que vi Es el primer nombre que viste Maestro muchas gracias por todos tus consejos Muy valederos Gracias por proteger a mi familia Por blindar a mis hijos Yo sé que te dejo maestro de luz Que la pasara contigo Muchas gracias maestro Sé que estás aquí Y te lo agradezco Y te pido me protejas Protégeme a mi también Para hacer el bien Para ser cada día mejor Y ayudar a la gente Maestro Sigue tu camino Que la pasara contigo Y con tu espíritu Gracias maestro Sí por estar aquí Vamos al momento Del cual te enteras Rubi Que tu ex novio Gonzalo Ha fallecido Dime con quien estás Con Santiago Estás con Santiago ¿Quién te ha dado la noticia? Nano Nano ¿Qué sientes en el momento? Me duele Te duele ¿Fuiste al velorio? Sí Sí Pero no lo alcancé Mira a ver en el velorio ¿Quién hay? Estefani Fabio La esposa Fabio La esposa El niñito de él Los hijos de él Puedes arrimar el cajón Y verlo Sí Y lo vi Te veo Muy bien Gonzalo En este momento Te están acompañando Amigos y familiares ¿Me puedes decir A quién ves Contigo? La mamá Doña Nelly El papá El papá Vean Domingo A lo lejos Muy bien Te sientes acompañado Ahora mírate A ver si estás en la luz O estás en algún punto oscuro Estoy en la luz Estás en la luz Desde la luz Teniendo en cuenta Que Ruby Fue un amor Una mujer Una mujer que te quiso Que sintió Tu falta Porque tú no has muerto Tú pasaste De un punto a otro Pero ella sintió Ese vacío Le quieres dar Algún consejo A Ruby Para su vida Actual Para que sea Una mujer más tranquila Más alegre Más feliz De la vida Sí Claro Sí ¿Qué consejo Le quieres dar a Ruby? Que sea Para adelante Que es una mujer única Que sea Para adelante Que es una mujer única Era la mujer que más amé En el mundo La mujer que más amé En el mundo Y la sigue amando Tú me puedes ayudar Con tu luz Ya que estás ahí Pero que si estás en la luz Perdonaste a quienes te mataron ¿Por qué? Si no, no estarías allá Pero ya los perdonaste Y estás en la luz Tú me puedes ayudar Con tu presencia Con tu energía Con tu amor A quitarles miedo A manejar Que tienes en ese momento Ruby A acompañarla Cuando esté manejando Para que no tema Me extraña Que no lo haga Me extraña Que no lo haga O sea que a partir de hoy Ruby Es una mujer segura Dueña de sí misma Sin miedos Muy bien Me alegro mucho Que estés en la luz Y la paz sea contigo Me alegra muchísimo Que estés en la luz Gonzalo Sigue en paz Ruby Te voy a hacer una pregunta Hace 61 años Hubo una competencia De atletismo Participaban Hombres Mujeres Toda clase Miles Participando En una carrera De atletismo Pero solo Ganaba una La campeona La que llegaba A la meta De primera Participaba Corriendo por túneles Por obstáculos Partes oscuras Y participaba Con miles Miles Tratando de llegar Al primer puesto Pero solo una La campeona Ganaba Y eso fue hace 61 años ¿Me puede decir Quién ganó Esa competencia? Una mujer Una mujer ¿Y sabéis quién era? Entre todos los que participó Esa mujer ¿Quién era? La campeona Hace 61 años Ganaba la más fuerte Ganaba la más segura La más estratega La más inteligente Porque solo una Llegaba de primera Solo una ganaba Y esa era la campeona ¿Quién fue? Hace 61 años Salieron todos a correr Hombres y mujeres Pero el más fuerte O la más fuerte En este caso Es la que ganaba Piénsalo bien Hace 61 años Corriendo por Entre túneles Puntos oscuros Tuberías Obstáculos Y al final salía Y tocaba el punto La mujer ¿Sí? ¿Quién? Rubí Ah, claro Rubí Usted La campeona Entonces imagínense Demostró hace 61 años Que era campeona Usted cuando salió a correr No dijo Yo quiero llegar de última No O cuando salió a correr Dijo Yo creo que llegué De décima De doce Yo Entre tantos miles Que se están corriendo Me siento súper No Cuando usted salió a correr Yo voy a correr Para ganar Y en su mente Iberá a ganar La primera Rubí La campeona Por lo tanto Una campeona No puede tener temores Una campeona En la vida Todo lo que encomiende hacer Lo hace pensando en ganar Una campeona Cuando va a hacer algo Y dice Ah, no Yo con tal de que llegue De segunda De tercera Bien Ah, yo participo En esa venta Para esa empresa Y si no me la vendo yo Pero con tal de que Me inviten a participar Ah, yo estoy contenta No Yo salgo a participar A ganar Ah, yo voy a manejar Carro Pero ah No, yo creo que no A mí me da como miedo Ah Yo de pronto No, de pronto atropello Alguno No, de pronto me choco No, yo de pronto tal cosa Ah, no No Yo cuando cojo el carro Es a ganar A manejar A pasar de primera Porque Los que no ganan No los mienta nadie Usted ve la competencia Del Tour de Francia Y mientan al campeón Al primero Puede que mientan Al segundo Y al tercero Hasta ahí Y participan Doscientos Trescientos ciclistas Porque nadie habla Del último Nadie sabe Cómo llama el último Que llegó el último Nadie sabe Cómo llama Ni el sexto Ni el octavo Ni el veinte No Mientan al campeón Al subcampeón Y a otro ahí De premio de consolación Tres Entonces usted Cuando sale a hacer Cualquier cosa en la vida Como usted demostró Ser la primera Ser la campeona Usted cuando coge el carro Sale a manejar Como manejan Todos los campeones Los mediocres Los miedosos Los temerosos Se quedan en la casa No sacan patente No compran caro Porque eso no ganaron Eso no son campeones Y hoy aquí Tengo a una Rubi Gómez Campeona Demostró ser la mejor La más tesa La más inteligente La más fuerte Para llegar de primera Estamos de acuerdo Entonces a partir de hoy Rubi Todo lo que te encomiende hacer Te vas a mirar al espejo Antes de salir Y vas a decir Uy es que yo soy una campeona Eh Competir con toda esa cantidad Con miles y miles Y llegar de primera Pero hay una mamacita Hombre Una campeona Para todo lo que va a encomendar en la vida Campeona Sin temores A partir de mañana Va a coger el carro Segura de sí misma ¿Cuál es lo que el maestro le dijo? Mucha seguridad Segura de sí misma Muy tesa A manejar Como manejan todos los campeones A partir de mañana Nada de temores No hay temores Mírese todo su cuerpo De arriba a abajo Y me dice ¿Cómo tiene su autoestima? ¿En qué número de 1 a 10? ¿En qué número tiene su seguridad? De 1 a 10 4 4 ¿La quiere subir a 10? Tengo un aparato especial para eso Yo se lo pongo Y usted me dice ¿Hasta dónde quiere subirlo? Sube hasta 10 Que es lo máximo Pero usted puede parar en 5 O puede parar en 6 Puede parar en el número que quiera Usted va a poner su autoestima Al número que quiera Entonces yo lo pongo Y lo voy diciendo ¿En qué número hay? Y usted me dice ¿A dónde paro? Y lo máximo es 10 Muy bien Ahí se lo va a poner Es un aparato especial Para subir la autoestima Ahí está en 4 4, 5 Acuérdense que usted me tiene que ir ¿Dónde lo dejamos? 5 Estamos subiendo su seguridad Su autoestima 6 No, pongo más 6, 5 6, 6 6, 9 7 Vamos subiendo su autoestima Y su seguridad Una mujer muy segura A partir de mañana Va a correr el carro Y lo va a manejar Como cualquier persona Con mucha seguridad No pasa nada Y si se choca Pues el carro se daña Y se apela Como se chocan Todas las personas Eso no es único Pero usted va a manejar Con seguridad Y manejando con seguridad No se va a chocar Ya estamos en 7 7, 5 7, 6 7, 9 Vamos subiendo su autoestima Y tu seguridad 8 8, 5 8, 6 Va subiendo su autoestima 8, 9 Todo el cuerpo Mucha seguridad Voy en 9 Usted me da y lo dejo Y lo sigo subiendo Ahora si llegamos al máximo ¿Quiere llevarlo a 10? Muy bien Vamos a subir la autoestima A 10 Y la seguridad Para manejar 10 Vamos en 9 9, 5 9, 6 9, 7 9, 8 9, 9 Y ya va a llegar a 10 Ya casi Está entrando a 10 Luego cuando termina Está llenando todo Tu verbo de autoestima De seguridad Al máximo A 10 A partir de mañana Puedes coger el carro Tranquila Con mucha seguridad Nada te atemoriza Eres una campeona Lo demostraste hace 61 años La mejor de todas La más fuerte La más segura Con una autoestima Muy alto Compitiendo con miles Y miles Llegaste de primera A partir de hoy Todo lo que te encomiendes Todo lo que vayas a hacer Pensando como campeona Siempre entrando a ganar Mira Te va a llegar a 10 Te va a llegar a 10 9, 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 10 10 Ahí tengo en 10 Te voy a cargar en 10 Todo Mira que bueno Está en 10 La autoestima y la seguridad Muy bien En 10 Oiga lo que me vibra En 10 Mírate todo tu cuerpo otra vez Y me dices En qué número está Tu autoestima Y tu seguridad En 10 De 1 a 10 ¿En qué número tienes? En 10 En 10 Ya Muy segura Súper segura de sí misma Ya sin temores Ya veo que el maestro Le dijo que tomara Mucha seguridad Que se arriesgar Que tranquila Muy bien Vamos a buscar El origen El momento en el cual comienza El temor a las cucarachas Busquemos el origen ¿Cuándo comienza el temor a las cucarachas? Y me dices ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? En el baño En mi casa Estás en el baño En tu casa Muy pequeña ¿Cuántos años tienes? Más o menos 7 7 añitos ¿Y qué pasa en el baño? El chepe metió una cucaracha Por encima ¿La cucaracha estaba vio? Sí Muy grande Muy fea Muy fea Muy grande Te hago una pregunta ¿Te mordió la cucaracha? No Te tuvieron que ir a la clínica Por el niño que te dio Nada Conclusión La cucarachita no te hizo nada Absolutamente nada No te mordió No te picó No te llevaron a la clínica La cucaracha es igual a otro animal Simplemente la fisiología es diferente Pero es como un gato Es como un perro Es como un pájaro Como cualquier animal No muerde No hace absolutamente nada Que te perjudique ¿Estamos de acuerdo? Sí Es más Yo tengo una cucarachita La tengo como mascota No hace absolutamente nada Yo simplemente la cargo Como mascota Y mire Es que no le va a pasar nada Ya esté tranquila Que soy yo Esté tranquila Le voy a dar tranquilidad Para que a partir de hoy Ya usted no tenga miedo Las cucarachas Porque ellas no hacen nada Son animalitos Que no hacen absolutamente nada Son tranquilos Mire Yo las quito cuando quiera Porque yo las cojo en la mano Es que yo no tengo problema con ellas Porque ellas no muerden No pican Son muy frágiles Muy dóciles Tranquila Vea La tengo en la mano Simplemente la estoy poniendo Para que la sienta Que no le hace nada Vea Ella ni muerde Ni pica Ni nada Simplemente camina muy suave Pero es un animalito Como cualquiera Como un gatillico Como un perro Simplemente que tiene Una fisionomía diferente Un cuerpo diferente Así como usted Es distinta a mi cuerpo Pero vea Ella camina Y no hace nada Vea Que ni pica Ni muerde Ni nada Vea Absolutamente nada Vea Yo la cojo en la mano Mira Mire que bonita No pica Es que si la picaras Y la mordieras Si le hicieras algo Yo le digo No, si Tenga de miedo Y se la quito Pero ella camina Un animalito Que con la patica Simplemente camina Camina Mire Mire que tan bien No la pica Vea que no la pica Que esté tranquila Está conmigo Yo estoy con usted Simplemente La voy a poner aquí En mi mano No, no Es que no le va a hacer nada No le va a hacer nada A la cucaracha La tengo en mi mano La tengo cogida yo Dígame La cucarachita No está picando Nada No le hace nada Es muy suave Mire Simplemente es muy suave Vea Vea Que tan bueno Vea No es porque Tiene temor Es que si la mordiera Y a usted la llegaron A la clínica Enferma A curarla Yo digo No, este animal Es peligrosísimo Ni se lo pongo Pero no pasa nada Un animalito De Dios Hecho por la naturaleza Mire Está en mi mano En este momento Mire Mire como camina El suave Mire Mire Se dio cuenta Que la cucarachita No le dio nada Dijo Tú no tienes por qué Tenerle temor A partir de hoy Ya no hay temor Es que no muerde Es que no hace nada Cucarachita Simplemente Tiene una fisonal Un poquito feita Para mí Pero él no hace nada Viste que tan bueno No te pasó nada Vamos a ir nuevamente A la época En que tienes siete años Y te vas a bañar Uno Dos Tres Vamos al baño Tienes siete años Y Chepe Va a sacar una cucarachita Mira a ver Qué pasa Ya estás en el baño Bañate Tranquila De siete añitos Ya estás en el baño Mira a ver Cuando Chepe Te tira la cucarachita ¿Qué haces? No te da ningún temor Cuando te haga hacer nada Ya sabes Que la cucarachita No te hace nada Deja que Chepe La tire Ya la tiró Te dio susto Nada No te dio nada Simplemente la cucarachita Es más La cucaracha tan pequeña Que le da miedo de ti Entonces es más grande Entonces ya antes Lo que va a tratar Es de irse No de perseguirte No de irse ¿Cierto? Bueno Entonces a partir de hoy Ya no hay por qué Tener temor a las cucarachas Ya te enteraste Que fue que Chepe Cuando tenía siete años Te tiró la cucaracha Y en el momento Te dio susto No sabías qué era Y te asustaste Entonces ya viste Que ella no hace nada Ella no hace nada Es como camina Ella camina 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 Y no hace nada Y no hace nada Ya La cuarachita Caminando por su cabeza Y todo Y no hace nada ¿Vio? ¿Te diste cuenta? Sí Muy bien Ya no tengo por qué Tener temores Yo quiero que te mires Toda de arriba A abajo Y me digas Si ya te sientes En paz Tranquila Si has encontrado En la terapia Lo que viniste a buscar O necesitas algo más Revisa todo tu cuerpo Si te sientes tranquila Ya es tranquila Muy bien Luego que ya Has encontrado Lo que viniste a buscar Te voy a contar Te voy a contar De uno a cinco Con cada número Que te diga Vas tomando pleno Contro del cuerpo Y a la mente Y cada que coloques La cabeza en la almohada Vas a dormir Plácidamente Hasta el día siguiente Si necesito hablar contigo Te dejo una instrucción Si te cuento De uno a tres Y te digo dormir Dormirás profundo Si te cuento De uno a tres Y te digo dormir Dormirás profundo Profundo Con cada número Que te diga Vas tomando pleno Control del cuerpo Y a la mente Y con cada número Que te diga Vas llenando Tu corazón de amor De paz De tranquilidad De esperanza De mucha seguridad A partir de hoy Ya no tendrás miedo A manejar No te dará miedo Nada Porque eres una campeona Cada que te mire Al espejo Vas a decir Yo, Rudy Soy la campeona La mejor La más teza Una mujer que hace 61 años Se ganó la competencia Entre hombres y mujeres Miles Llegando de primera Demostró ser la más fuerte La más inteligente La mejor estratega La más segura Porque si hubiera sido Una mujer insegura No gana Gana otro Pero no Mostró seguridad Mostró fortaleza Inteligencia Inteligencia Se ganó Es la campeona Uno Vamos tomando pleno control Del cuerpo y la mente Dos Cada que coloque la cabeza En la almohada Vas a dormir plácidamente Hasta el día siguiente Tres Si necesito volver a hablar contigo Te contaré de uno a tres Te iré a dormir Y dormirás profundo Profundo Cuatro Vamos tomando Pruebo control del cuerpo y la mente Despertarás muy tranquila Como una pluma A partir de hoy Te sentirás muy liviana Muy pero muy liviana Como una pluma Muy tranquila Ya no habrán temores No habrán miedos Podrán manejar tranquila El carro Con mucha riguridad Como una campeona Cuatro Vamos despertando Lentamente Muy feliz Muy pero muy feliz Cinco Despertar Feliz Como una pluma Tranquila Quédese un momentico Ahí Relájense Ahí ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien ¿Te gustó la terapia? Sí Mucho ¿La recomendarías a otras personas? Sí Claro ¿Permites compartirla con alguien Que tenga problemas y quiera sanar? Sí Sí ¿Qué fecha es hoy que no hemos dicho la fecha? El 25 de julio Estamos el 25 de julio del 2016 Una terapia de regresión con la bioginología Entonces vamos a dar el testimonio Vamos a parar aquí Para que ustedes queden La vemos aquí ¿Qué fecha es hoy que no hemos dicho la fecha de 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 la fecha? Gracias.